Que hay una gran demanda de la sociedad respecto a que la clase política en la cual estamos incluidos, aunque somos vecinos de Salto, que tenemos nuestras ocupaciones privadas, pero que en definitiva respondemos a la categoría de clase política y tenemos que hacernos cargo porque recibimos una compensación, digamos, de los vecinos de Salto. Pero bueno, hemos estado estudiando desde hace más de un mes frente a ese reclamo que hay ciudadano de que frente a los aumentos de impuestos y ajustes que se le pide a la gente, a la clase media, a sectores productivos, que también la clase política que me refería también hiciera, no un esfuerzo, pero que aportara a esta, digamos, austeridad y solidaridad que nos están reclamando, que aportara también su parte. Y en ese marco también, como decía, hemos estado estudiando una serie de medidas que creemos que van a implicar un importante ahorro. Por un lado, lo que queremos es, como decía Jorgelina, es congelar cualquier aumento de dieta para el 2020 respecto a los que perciben los 16 concejales, es una medida que me parece que no cabe duda que es de suma justicia que debemos hacer. Y no quiero hablar de un esfuerzo, porque realmente no lo tenemos que ver como un esfuerzo, sino como una acción solidaria que nos debemos a la comunidad. Pero también lo que creemos es que ese ahorro tiene que ser un ahorro concreto y que tendría que tener un destino, y que ese ahorro también tiene que serlo el mismo destino que se le dé, por ejemplo, para solventar instituciones benéficas de salto que tienen problemas económicos. Porque también debería ser ese mismo ahorro destinado a esas instituciones, también del ahorro de la planta política del Departamento Ejecutivo. Ya hemos escuchado al Intendente que también anunció una medida de estas características, pero también que el ahorro de eso del sueldo del Intendente y de todos los directores, secretarios y jefes diarias que forman parte de la planta política, también ese mismo ahorro vaya destinado a instituciones de bien público. Y obviamente esos fondos que segan debidamente rendidos cuenta para saber bien a qué destino se utilizan. Que debería tener también, obviamente, habiendo recursos involucrados del Consejo Deliberante, que tendría que tener algún control del Consejo Deliberante. Pero bueno, el ahorro ese está destinado a instituciones, pero también creemos que esto que podría ser gestual también haya otro tipo de ahorro que ya lo hemos planteado innumerables veces en las oportunidades que tenemos que votar las rendiciones de cuenta, que le hemos hecho saber gastos que necesitamos que son supueflos y que deberían evitarse. Y obviamente esto repercute en el presupuesto del municipio, o sea, menor presupuesto es menor aumento de tasas. Y creemos que un ahorro, como las medidas que ahora le voy a pasar a enunciar, deberían repercutir en un menor aumento de tasas, que es el debate que próximamente se nos va a presentar en el Consejo Deliberante. En ese marco de ideas, también lo que queremos plantear es que desde el Consejo Deliberante vamos a plantear no, frente a ahora que hay, en vez de 5 bloques, como hubo políticos, como hubo en el 2019 hasta el 10 de diciembre, ahora hay 2 bloques, cada bloque de los 5 tenía un secretario o un empleado, nos vamos a abstener o queremos que se abstenca el Consejo de nombrar a esos 3 empleados que no va a haber, digamos, porque va a haber 2 bloques nada más, va a haber 3 menos sueldos. Lo que queremos es que no se nombre, porque sería también una cuestión lógica que los bloques son más numerosos hoy y que un secretario de bloque fuera insuficiente. Me parece que debemos abstener de nombrar a otros empleados y lo que va a generar es 3 sueldos menos para el presupuesto del 2020 que nos parece que no deberían ser cubiertos, que es parte, digamos, del ahorro que pretendemos respecto al congelamiento también de las dietas. También lo que queremos es que el Poder Ejecutivo sea extralimitado en los gastos de publicidad y de pauta publicitaria que ha sobre ejecutado los presupuestos tanto del 2018 como del 2019. Lo que queremos es que, por un lado, se congele el presupuesto del 2019 para el 2020, pero por otro lado lo que pretendemos es que se deje de pautar publicidad que muchas veces es propaganda en medios que no son de salto. Esto es para la protección no solamente del presupuesto y del bolsillo de los vecinos de salto, sino también la protección de los medios locales. También lo que queremos es que el municipio congele las vacantes. Entonces, sabemos que el pacto fiscal, el compromiso fiscal de la provincia se ha derogado con el nuevo presupuesto provincial. Lo que queremos es que para el 2020 se respete las mismas pautas de ese compromiso fiscal que el salto adhirió a propuesta nuestra y que se congelen las vacantes de ingreso al municipio. No solamente que no ingresen nuevos empleados a todas las plantas transitorias que son las nuevas incorporaciones, sino también que el Ejecutivo se abstenga de celebrar nuevos contratos de locación de servicios y en todo caso que esos nuevos contratos sean por causas justificadas y que tengamos algún tipo de control desde el Consejo Deliberante. También que no se generen las nuevas vacantes que se generen en el Poder Ejecutivo como jubilaciones, renuncias, fallecimientos, que no sean cubiertas porque tengamos en cuenta, y esto es muy bueno recalcarlo a la comunidad, en el presupuesto del 2019 se congeló la vacante en un número de 690 empleados municipales, pero que sabemos también que hay bajas durante todo el año por lógicas, consecuencias naturales, por fallecimiento, renuncia, jubilaciones, y que no se llenen esas vacantes hasta los 690. Pretendemos que el municipio haga un esfuerzo de modificar áreas como para que no se incorporen nuevos empleados. Y después también tenemos algunas otras medidas que creemos que son importantes, es que los sueldos de la planta política reciben una serie de compensaciones que creemos que son innecesarias, injustificadas, como los gastos de representación, que tienen que ver con los gastos que hacen los funcionarios de su bolsillo y que son compensados con una compensación mensual. Entendemos que están cubiertos por el cobro de viáticos, los funcionarios tienen que desplazarse fuera del municipio de Salto a reuniones, y que este tipo de gastos lo que hacen es un aumento indirecto o encubierto de los salarios con una serie de plus a los sueldos que nos parecen que son innecesarios y que toda la clase política en todos los estamentos de las provincias, de la Nación, han sido eliminados desde hace muchos años. Lo mismo que la dedicación funcional de los empleados de planta política del municipio, que el intendente tiene la atribución de aumentarlos hasta el 100% del sueldo básico cuando alguien se dedica exclusivamente al municipio, a labores del municipio. Sabemos que la realidad es que no todos los empleados de la planta política se dedican exclusivamente, sabemos que hay casos, nos parece que esa atribución del intendente debe ser limitada para casos que realmente lo justifiquen, porque hoy por hoy el intendente lo puede hacer discrecionalmente sin justificar ese incremento de sueldo que representa siempre más del doble de lo que ganan, porque a mayoría les aplica el 100%, nosotros limitamos al 20% del sueldo. Bueno, creemos que este tipo de medidas son concretas, van más allá de la declamación, que no es un relato, y esto lo que queremos es que repercuta directamente en el presupuesto para el 2020, que se nos viene un aumento, un proyecto que, por lo que es trascendido, de ordenanza fiscal impositiva, con un aumento de tasas por encima del 50%, sumado al esfuerzo que se le pide a los vecinos con un gran ajuste impositivo al orden nacional y provincial. Entonces, creemos que cualquier medida de ahorro desde el municipio que se le haga a los vecinos va a ser beneficiosa y va a por lo menos morigerar la carga tributaria que van a tener global, todos los vecinos, sobre todo los sectores productivos. Así que, bueno, estas son algunas de las medidas y que seguimos estudiando y que las vamos a proponer seguramente en el marco del debate del presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva, más allá de las reuniones que tenemos con el bloque oficialista, que de algunas medidas que son coincidentes con nuestra aspiración de suspensión de aumentos para las dietas de los concejales. ¡Gracias!